Hola, ¿cómo están? En el video anterior les mostramos cómo hicimos el aislamiento del techo y el revestimiento final con todas las placas. Y hoy lo que les vamos a mostrar es cómo terminamos los revestimientos laterales y los contramarcos. Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! Voy a mostrarles ahora cómo hicimos para alinear estas placas. Si ustedes pueden ver, donde tenemos caño, acá y acá, la placa queda generalmente a una altura. Pero acá donde no hay nada atrás, la placa puede tender a pandearse, a doblarse hacia arriba. Entonces cuando nosotros después coloquemos parte del revestimiento lateral, ven que va a quedar una panza ahí, que queda horrible, no se puede tapar con nada y además por más que vos lo tapes, igualmente la panza se nota. Entonces, hayan varias opciones. La opción número uno, antes de colocar las placas, dijimos, bueno, de caño a caño, pongamos una especie de tirante de madera para que trabe a estas placas todas a la misma altura. El gran problema que teníamos es que el colectivo se va achicando. Entonces, estas placas, si vos las dejas de los 2,20 metros que tienen de largo, en algunos lugares, por ejemplo, adelante te iba a tocar acá, y acá te iba a tocar y te iba a quedar más abajo. Entonces decidimos dejarlo para ahora. Y fíjense que es buena decisión, porque lo que pasa es que para bajar estos lugares colocamos trozos, pedazos, partes de fenólico de 18 milímetros hasta la altura que calculamos que necesitamos. En ese lugar, lo que hacemos es marcar, hacemos la línea, midiendo que quede a una altura, tomamos una referencia al marco de la ventana, por ejemplo, y esto ya parcialmente ahí traba. Lo que pasa es que se puede salir, se puede salir. Entonces, marcamos esa línea y lo que construimos es, con unas tiras de otra madera finita de un centímetro, ponemos ahí el soporte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros colocamos esto por detrás, van a pasar dos cosas. Lo colocamos acá, ya tenemos alineada la madera. Fíjense que esto ya está todo alineado con el punto de referencia que tomamos, pero además, con esa madera que tiene arriba, impide que esto se suba, con la vibración y todo. Entonces, de esa manera sí queda bien estable. Ahora, ¿esta madera cómo se inmoviliza para que no se mueva? Bien. Para inmovilizar esa madera, cuando venga el frente acá, ustedes acuérdense que este frente va a ir sujetado a estos tirantes de madera y también vamos a sujetarlo a estos. Entonces, esta estructura queda inmovilizada mediante la madera que se pone con esta acá. Y queda todo bien nivelado y bien parejo. Vamos poniendo de esas en varios lugares y va a quedar espectacular. Bueno, entonces, miren cómo queda ahí firme. De esta manera queda bien firme tanto en la parte de abajo como en todos los recortes que pusimos arriba. Y este de acá queda también inmovilizado. ¿Se ve? Queda todo bien firme. No se levanta para nada. Queda todo bien ahí firme. Y último, puede ir acá. Va a ir un tapa juntas. Que queda bien delicadito. Para que quede todo prolijito, todo pintadito. Hermoso, ¿eh? El sistema de techos curvos de los pericos viajeros. El sistema del equipo de los pericos de los pericos que tenga un sistema de los pericos de los pericos de los pericos ¡Gracias! Mirá cómo va quedando todas las terminaciones en los marcos acá de las ventanas, todo bien prolijito, con acá los tapajuntas que tenemos de pino también de 30 milímetros, toda una genialidad, muy prolijito acá lo que está haciendo yo. Pero fíjense acá, esta es la ventana que nosotros pusimos en la habitación, le hizo todo el contramarco bien prolijito, aislamos algunas partes ahí atrás también, bueno acá va a ir después la terminación horizontal que todavía no la proyectamos, así que está ahí quedando. Allá atrás todo bien prolijito, ya falta uno nada más, pero la habitación casi está, casi está, y vengan, 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 miren, tengo acá el pasillo lateral que tenemos en nuestro motorhome tiny house. Acá miren cómo está quedando con esta terminación, esta etapa junta, miren qué delicadito. Todo esto imagínenselo, ya estuvimos masillando, le vamos a dar base blanca para madera, lo vamos a pintar de la misma tonalidad que el techo para que quede haciendo juego y que amplíe todo el motorhome. Y ahí yo voy a estar trabajando en los últimos. ¿Qué opinan hasta acá? ¿Cómo va quedando? ¿Hace qué me dice? ¿Hace qué me dice? No estoy haciendo, de hecho estoy midiendo. No estoy así. ¡Maldita! Buen día, buen día pericos viajeros Nuevo día hoy acá en El Bicho Quería mostrarles de fondo Cómo se ve desde afuera El motorhome Las terminaciones del techo Bueno esa cortina naranja no me ayuda Pero se entiende el mensaje Quiero mostrarles lo que estamos haciendo Para terminar esos detalles De los bordes Acá la Perica estuvo a full avanzando Y ahora estamos poniendo los clavitos ¿Por qué hablas en pasado si todavía no terminé? Sí, bueno, obviamente Pero a ver Perica, contale un poquito a la gente La terminación que estás haciendo ahí En el contramarco y que estás usando Para fijar estos laterales El del frente pusimos tornillos Para sujetarlo a los listones de madera que tenemos atrás Ahora, para sujetar estos bordes Que obviamente no van a estar trabajando Ni van a soportar ningún tipo de peso Lo que hicimos es usar Cola del carpintero Para fijarlo bien Y después lo que estamos colocando Son estos clavitos Estos miserables clavitos De 2 centímetros son bastante difíciles de encajarles Son de cabeza invisible Así que quedan metidos ahí Prácticamente no se ven Pero me están dando un trabajo importante Un trabajo fino con los clavos de cabeza perdida o cabeza invisible De definición de la Perica ¿No se llama la T? Sí, no sé Cabeza invisible, cabeza perdida Es tan difícil encontrar en la cabeza Que es difícil clavarlo Pero va quedando espectacular Fíjense la terminación y ahí la tecla Perica de la luz Que nos quedó Tecla externa para el perico Tecla externa para mí Porque tuvimos cambio de diseño de las luces Pero... La hemos colocado todas Pero esa no teníamos Ustedes queríamos poner las dos individuales Por si alguna manera Lo que pasa es que hicimos una reestructuración de las luces Si vamos a tener las teclas ahí Que las teclas van a salir por otra cosa Pero van a tener que esperar mucho más Estas teclas acá, miren Estas teclas acá van a ser para otra cosita Pero quedaron los cables pasados Así que el trabajo fino Por acá, por la perica Se está haciendo ¿Cuántos son en total todos estos marcos? No sé, pero son eternos Son un montón Son como 13 o 14 contamos Creo que eran 13 O sea, 28 de estos más o menos Claro Un laburo espectacular Para los detalles que saben que es lo que más tiempo lleva Queremos compartir con ustedes La noticia de que ya tenemos publicado el blog De Pericos Viajeros En donde le contamos un poquito más sobre nosotros Cómo empezó este proyecto Con fotos del antes y del después Y obviamente Les mostramos la manada Con la cual vamos a viajar En nuestro motorhome ¡Visitanos! ¡El momento de pintar! Contra Marco ha llegado ¡Miren qué hermoso que va quedando! Base blanca para madera Y el arte de los pericos Hicimos una encuesta Nosotros en nuestras redes En Instagram En Facebook Y preguntábamos ¿Qué color tenemos que pintar? Toda la parte de arriba Que se une con el techo Los contramarcos Hubo un montón de ideas Desde verde agua Desde rojo ¡Negro! Negro querían pintar Pero quiero que vean Con la primera mano Primera mano de fondo blanco Cómo es que la parte que está pintada Amplía el lugar Si bien el colorcito de la madera Queda hermoso Queda delicado Queremos jugar con los matices Después con lo que son los muebles Las cortinas Y todo eso Porque el lugar Al ser pequeño Con todo blanco Fíjense cómo se amplía Cómo toma un lugar Como más luminoso Y queda mucho más cómodo ¡Joa! Acá abajo ¿También hay que pintar El blanco? ¡Claro! Por eso me pinta Yo pensé que había sacado De las cosas incómodas Cuando volví La baulera ¿Podemos volver a la baulera Si querés? ¡No, no, no! Está bien Me quedo pintando Esta parte Con tabaco Descansamos un poquito De la baulera 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 ¡Gracias! 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 Hasta acá el video de las terminaciones del techo y los laterales. Esperamos que les guste el estilo que estamos dándole. Como se darán cuenta, nos gusta mucho lo que es el blanco, la luz, los espacios amplios. Pero a la vez queremos un espacio sencillo, bien minimalista pero con un pequeño estilo de cabañero. Tal cual, que tiene un estilo modernoso de limpieza, de amplitud. Así que estamos súper, súper contentos. Esperamos que les haya gustado todo el video. Que dejen un montón de comentarios buena onda porque nos encanta contestar, ¿no Peri? Contestamos todos los mensajes, pero realmente es hermoso recibir todo el cariño y todos los mensajes que recibimos siempre. Así que estamos eternamente agradecidos de todo lo que nos mandan. Sí, la buena onda que nos transmiten, cómo nos preguntan cosas, nos recomiendan otras, cómo comparten este proyecto con nosotros. Porque recibimos un montón de mensajes diciendo que lo están viviendo, que están esperando que salgamos a rodar con nuestra manada. Y eso nos llena, nos llena de orgullo y la compañía de ustedes es hermoso. La verdad que estamos muy contentos con todo. Bueno, les mandamos un beso enorme y esperamos verlos en el próximo video.